¿Cuántas veces sacaste fotos del cielo y no tenés ni idea qué región estás viendo? Con la inteligencia artificial te ayuda a resolver. Hola, soy Claudio Martínez, director del Instituto Latinoamericano de AstroTurismo y en esta oportunidad vamos a hablar de este programita, es un sitio de internet en el cual te permite subir una fotografía e identificar la región y es realmente muy poderoso, lo vamos a ver en detalle. El programa es este, el Astronometry.net y es un programa de inteligencia artificial que tiene la información de todas las estrellas del cielo o gran parte de las estrellas del cielo y de esa manera puede, buscando triángulos entre las imágenes de las estrellas que vos subas podés encontrar qué región del cielo fotografiaste. Muchas veces cuando uno recién está empezando ni sabes, sacas tantas fotos y probas tanto que no tenés ni idea cuál es la región que estás viendo y esto te puede llegar a solucionarlo. No es mágico, pero lo han mejorado muchísimo y en el 80% o 90% de nuestras oportunidades se encuentra en la región que vos fotografiaste, tanto en Gran Campo como a través de un telescopio. Primero, vemos acá el programa, fíjate que tiene un cómics para explorar imágenes de otras personas que ha subido, pero lo que más te va a importar es esta, Upload, que es subir con una imagen. Acá podés subir una imagen y se abre esta segunda ventana en la cual podés seleccionar un archivo de tu computadora, si está marcado File y si no, si es una URL, le pones un formato de algo que vos ya sabes. O sea, haya visto inclusive una región del cielo que viste en un sitio de internet, copia la URL apenas acá y la va a utilizar. Los formatos que están permitidos son JPG, GIF, PNG o FIT, no utiliza TIFF, así que hay que tener cuidado con eso. Entonces vamos a buscar alguna fotografía. Me equivoqué, tenía que seleccionar primero el archivo que quería que subiera. Estos son todos, a ver este que formato es, TIFF, JPG. Acá tenemos un formato JPG en una región de la Vía Láctea. La subimos, ahí está el archivo que dice Vía Láctea, una foto que tomé de la río. Y vamos a subirla. Ahí la está subiendo. Se toma su tiempo, no es rápido, pero imagínense, ve, primero muestra esta primera pantalla que dice que esta página se renueva automáticamente cada 10 segundos. O sea, cada 10 segundos te va mostrando el avance que va teniendo. Entonces, eso que se apagó y se prendió es que está tratando de encontrarlo. Acá tenés algunas informaciones, se está buscando desde un campo de 180 grados. Imagínense que no sabe dónde estamos, puede ser cualquier lugar del cielo. El cielo tiene 40.000 grados cuadrados. Entonces, bueno, sorprendentemente ya lo encontró. Algo está trabajando. Hace una extracción de estrellas, o sea, va haciendo combinaciones de las estrellas. Que va encontrando, y eso es lo que empieza a buscar para tratar de ubicarlo. Cuando termine, vamos a ir en esta página de resultados. Ven acá, me está dando diferentes extracciones de objetos que está tratando de combinar el triángulo para poder encontrar el objeto final. Sigue cada vez que esto está avanzando, buscando distintas zonas. Vamos a darle un tiempo. Bueno, por fin termino. Aparece la pone success, tu éxito. Entonces, vamos a la página de resultados. Tardó casi 5 minutos. Vamos a la página de resultados. Ubica todas las constelaciones. Las estrellas más brillantes, más importantes. Depende de la escala que tengáis lo que dibuja. Pero fíjense, acá hay otras personas que han subido imágenes y hicieron esto mismo. Pero fíjense toda la cantidad fenomenal de información que hay acá. El centro exacto de la imagen en ascensión recta y declinación. En grados y en horas y minutos. El campo de visión, que tiene 70 por 46.5 grados. El radio de la imagen, 42 grados. Esto es bastante difícil de encontrar. Que son la escala en píxeles. Fíjense que tiene 48.8 segundos de arco por píxel. Esto sirve para astrometría y a veces te lo piden los programas. Después la orientación, que es para arriba, está a 340,2 grados. Desde el este hacia el norte. Pero después se ve que hay un montón de información acá acerca de las estrellas, tablas de estrellas. Y acá abajo de todo, un mapa de todo el cielo. Y dibujando más o menos la región que está fotografiando. Que obviamente es en el Inferio Sur. Fíjense que se parte la constelación de Ara. Centauro, Circinus, Cruz, Norma. Todas las constelaciones y los objetos más brillantes que están registrados. Y C4C28, la estrella no sé qué. En Gamma Centauri. Bueno, cada uno de los objetos que está marcado. ¿Qué es también lo interesante de todo esto? Que yo puedo agarrar y bajar esta imagen que dice Image KMZ. Si bajo esto, lo puedo poner en el Google Earth cuando lo pones en versión del cielo. Y lo podés registrar, ver en el cielo del Google Earth. Y si no, podés entrar acá y verlo en el World Wide Telescope. Que es un mapa que vamos a entrar. Es un mapa fenomenal del cielo. Y lo que hace es superponer tu foto con el cielo. Fíjense que ahí está armando el cielo. Ahí está la presentación de todo lo que hace. Y fíjense, esa es la constelación. Parte de la constelación. Ahí está, Circinus. Bueno, está tardando un poquito. Está medio lenta. Ahí está la foto exactamente superpuesta a la fotografía del cielo. Como para que podamos identificar cada parte. Fíjense. Inclusive yo puedo agarrar y bajar el brillo de la foto para que se superponga al mapa directamente. Y poder relacionar los objetos. No está perfectamente superpuesta, pero está bastante bien. Inclusive puedo ir moviéndome y encontrar las coordenadas de cada uno de los objetos que está por acá arriba. Y más todavía. Podés agarrar y entrar en estos mapas. Por ejemplo, Gaia. O a ver cuál. El iris. El iris es un mapa infrarrojo. Entonces yo me voy a alejar un poquito con el mouse. Ven que ya me cambió el cielo porque tengo un mapa infrarrojo. Entonces puedo superponer el mapa infrarrojo de la Vía Láctea. Con mi foto. Y empezar a identificar objetos interesantes. Realmente es una herramienta fenomenal para trabajar. Y esta en particular, el World Wide Telescope. Tiene montones de opciones más que sería para una segunda vez. Pero fíjense que acá abajo inclusive aparecen fotos de los objetos que están en este campo del cielo. Por si nos interesa verlos en particular a cada uno de ellos. Así que es una herramienta realmente importantísima. Adicional que no la tenía al principio el Astronomy Climate. Entonces jueguen con él. Van a ver que es muy divertido. Y van a poder identificar fácilmente todas, absolutamente todas las estrellas que están por acá. Es muy interesante. Muy, muy interesante herramienta para poder ubicar y encontrar las cosas en el cielo. Espero que les haya sido de utilidad. Y si les gustó, síganos. Marquen like. Y estaremos viendo algunos otros programas importantes y útiles para trabajar. Nos vemos.